Luego de que este fin de semana se dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de un operativo en el poblado de González Ortega, municipio de Otompe Blanco, aseguró una camioneta pick-up color blanco perteneciente a los servicios estatales de salud CESA, en el que se localizó en la batea del vehículo 20 cilindros, los cuales tenían en su interior, en total, 200 kilogramos de marihuana, y fue detenida la persona que conducía, el fiscal general del estado, Oscar Montes de Oca, señaló que el caso es investigado por la Fiscalía General de la República. Comentó que las autoridades estatales están en la disposición de apoyar con cualquier información que requieran las dependencias federales y colaborar en las investigaciones si se necesita. Lo que sabemos es que el ejército mexicano, en uno de sus filtros, sorprendió a esta persona, le revisaron y le encuentran cerca de 200 kilos de marihuana, ahí la investigación la está llevando la Fiscalía General de la República en su delegación aquí en Quintana Roo. Señaló que la información dada a conocer por la Secretaría de Salud es que el detenido se trata de un trabajador eventual y se negó que haya colaborado directamente con la titular de la dependencia, Alejandra Aguirre Crespo, pero en caso de que las autoridades requieran de declaraciones de la funcionaria o de cualquier otro, se tendrá que colaborar para esclarecer el tema. De acuerdo a la información proporcionada por César, no era un trabajador directo de ella, eso no sé de dónde salió, pero la investigación la lleva a Fiscalía General de la República, él está detenido, tengo entendido y en su momento pues ellos resolverán lo que en derecho corresponda. Se dan estas acciones de empleados desleales, de servidores públicos que son delincuentes y de una u otra forma se pueden colar a veces al servicio público, pero qué bueno que se están cayendo, que están siendo detenidos y que están siendo sorprendidos porque eso le va a dar más credibilidad a las instituciones. Con imágenes de Manuel Sevilla, Luis Mas, Notivisión.